¿Cuáles son las claves que uno tiene que seguir para poder tener una vida profesional plena y una vida personal plena? Creo que es muy importante que no perdamos de vista nunca, que aunque hayamos elegido ser mujeres emprendedoras, profesionales, activas, tenemos un corazón, tenemos la necesidad de una familia, de una base. De estar rodeada de la gente que amamos y eso es lo que a mí en lo personal me da la fuerza para continuar con mis sueños, con mis metas y para seguir adelante. Creo que es difícil porque hay veces que la ausencia es muy grande y aprendes a estar sin estar físicamente y te pierdes de momentos importantes, pero aún así es importante darte la oportunidad de no dejar de estar presente y darle un valor a la familia. Para mí la familia es todo y de ahí parte mi fuerza y mi energía para seguir adelante con lo que a mí me apasiona. Entonces a veces no tengo mucho tiempo para sociabilizar. Claro, ahí te queda un huequito como que no puedes rellenar. Claro, pero cuando tengo un tiempo es para mi familia, para mis amores de mi vida y para mi gran pasión que es mi carrera. Entonces tratar de equilibrarlo constantemente es necesario. ¿Qué consejo harías en cuanto a una ética de trabajo? O sea, ¿qué te ha servido a ti para cumplir esas metas? Muchos tienen sueños, pocos realmente las llevan a cabo, ¿no? Bueno, de entrada lo que me ha servido es tener las cosas claras, las metas claras, escuchar realmente a mi corazón y escuchar realmente qué es lo que siento para entonces poder en congruencia hacer por lo que deseo. Escuchar esa voz. Escuchar esa voz y entonces trabajar por ello y comprometerte y dedicarte. Y ya en el camino lo importante es no perder tu ética y tus valores. Creo que eso es algo también muy importante.